Otro caso de abuso en el deporte mexicano, ahora es la pentatleta Tamara Vega. Ella denunció ante la Fiscalía General de la República a su ex entrenador, a Sergio N., por los delitos de pederastia y trata de personas. Añadió que el acusado abusó de ella sexual, física y psicológicamente cuando se preparó para los Juegos Olímpicos de Londres y Río de Janeiro. Muchas me escribieron que querían dar su testimonio, me escribieron que me apoyaban, que ya sí veían todo lo que pasaba. Ustedes me están ayudando a que otras atletas sepan a dónde acudir, que sepan reconocer que algo no está bien. Alzar la voz no es estar mal. Tú como mujer, cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a conocer, el conocimiento es poder.